La persona envidiosa no progresa ni deja progresar a los demás, siempre está pensando en dañar, en destruir las ideas, las cosas que los demás hacen, pero no es capaz de proponer, antes al contrario, se niega las bendiciones que Dios le da a esa persona por estar envidiando y viéndole las bendiciones a los demás. Hoy nos encontramos en el libro del Génesis como Israel prefería a José a quien había tenido en la vejez, pero sus hermanos odiaban a José y entonces en esa rivalidad terminan tirándolo a un pozo, pero pudiéramos decir Rubén fue más bueno, Judá fue más bueno porque aconsejaron no matarlo, porque aconsejaron venderlo, al fin y al cabo fueron envidiosos e hicieron mal contra José. Eso nos lleva a pensar que primero nosotros no debemos estar preocupándonos si el otro me envidia o no me envidia, si vive pendiente y segundo debemos tener cuidado también de que los logros y las cosas que hagamos, el envidioso no se dé cuenta porque no podemos incitar a que su envidia se siga despertando y nos siga destruyendo. Por tanto, haz las cosas siempre para la gloria de Dios, no para mostrarle a los demás porque no sabemos detrás de lo que mostramos quién estará envidiando o a quién estaremos suscitando despertar esa envidia. Por tanto, cada cosa que tú hagas, cada logro que tengas, cada bendición que tengas, ante todo, dale la gloria a Dios, no para mostrarle a los demás porque al fin y al cabo todo termina siendo banal. Bendiciones.